Fútbol Picante El equipo de Pachuca se mantiene ahí No sé si sabe que está contento o no Porque no le va a Pumas Él le va claramente y descaradamente a la América Pero bueno No, no sé Estás contento Yo, más o menos, ahí va la América Va sumando puntos, no va jugando bien No está tan bien, pero ahí va Jugando bien, horrible No, no, no jugando tan bien, pero va sumando puntos El partido del viernes fue un bostezo Espantoso juego Estamos muy diezmados, Ramón Tenemos muchas bajas, lesiones, suspendidos Voy a oír decir a Mario Carrillo Me pareció un partido interesante Mario Carrillo, ¿cómo estás? Ramón, bien, la verdad que fue interesante ¿Cómo viste el partido de Pumas hoy? A mí me gustó mucho ¿Cómo te va a gustar? Me gustaron los Pumas Intentaron por todos lados Buscaron por la derecha Buscaron por la izquierda, desbordaron Jogaron bien, salen con pelota ¿Y el gol? ¿Y el gol? Bueno, bueno No se pudo No se pudo E intentaron Me gustó porque intentaron Intentaron El partido, ni modo Pero así es Y el América Así, aunque no esté mermado Teniendo todos los jugadores Juega igual también No, pero del América no hablemos Eso ya pasó el viernes Ya pasó el viernes Con mi compañero Fue el partido más aburrido de la jornada Que he tenido todos los jugadores Jugaba igual Un sepelio En solos Un sepelio auténtico No, pero yo Pero América juega mejor, Mario No, pero teniendo los mejores jugadores Juega exactamente igual Ya, ya Juega Igual práctico Práctico Puntea Exactamente ¿Cómo estás? José Ramón De maravilla, muchas gracias Podemos hablar de Chivas, por ejemplo ¿No? Que ganó bien Chivas ganó Bien, con un gol Increíble Increíble Y pues hablando futbolísticamente Yo creo que podemos extendernos El otro tema también Podemos platicarlo Pero es lamentable Es triste El otro tema es un fraude Freddy Burgetti, ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decirme a mí? Santos ganó el día de hoy 1-0 Sí, está bien Un partido ¿Se metió a la pelea? Hasta cierto punto No tan difícil Yo lo veía en el papel Un poquito más complicado Creo que el equipo de Pachuca No ha sido uno de sus mejores encuentros Termina ahí Con una expulsión Para mí un poco rigorista Sobre el del Chucky Lozano Ya lo analizará Felipe Pero sí viene condicionando También el encuentro Aunque Pachuca Con un hombre menos Nunca se vio Que renunciara al ataque Este Pachuca Si no levanta Se va a quedar fuera Bueno Una semana con dos errores De dos porteros En forma increíble Llevaremos el primero Se saludan Cristante Y Palencia Empieza Pumas muy bien Talavera aparece Una y otra Y otra Y otra Y otra vez en el partido Ante las llegadas De Pumas Pero Saldívar Se equivoca Ante un poco La complacencia De Verón Verón Ahí tiene que hablar O decir algo O alguna cosa Pero no va Verón Verón todavía está cansado Una guarda Había hecho un esfuerzo grande Y Esquivel Hay que notarlo así Hay que pegarle Y tener la tranquilidad Pero Se tiene confianza Porque otro hubiera A lo mejor intentado asegurar Con la parte interna Y por abajo ¿No? Aquí él hace bien El disparo El portero ¿Dónde estaba? Y esta que tal La mejor del partido De Talavera Triple Estupendo el arquero La última muy buena Porque se trata de atajar En la pelota O quedarse con la pelota Seguramente la puede rebotar O podría poner en riesgo Nuevamente Entonces inteligentemente Escupe la pelota En el largo futbolístico O sea La manda a córner Porque sabe que es la mejor forma Y más segura De poder evitar Como por la inercia Como la carrera Y por la canaria Él venía hacia atrás Aquí saca otra más De la pelota De un tiro de Gallardo Gallardo En Gritos Como que ahí perdona No va con decisión Y parecía Parecía el gol De Gritos Sí, parecía para más En la jugada De Saldívar Yo creo que Está bien que un portero Participe en una En una salida Pero que sepa Pero ahí estaba demasiado Demasiado adelante Demasiado adelante Estaba incluso Por delante del defensor Es de Verón Sí, adelante O casi en línea Eso lo hace Lo hace muy bien Ter Stegger El del Barcelona O Noyer El del Bayern Pero ellos tienen bien Bien manejados Y los defensas saben A dónde se las van a dar De repente Verón Está volviendo Aquí sin ver Y le viene la pelota Sin ver la jugada Sí, y no tuvo reacción Verón La vio demasiado lejos No tuvo reacción De Toluca Tuvo reacción De Toluca Me hubiera gustado Que fuera Verón Sobre el jugador Sí Por menos para quitarle Un poco De proyección Al posible tiro Y bueno Lo que hizo Saldívar Lamentable Sigue Pumas Extrañando Perdón A Castillo Claro El jugador Que no solamente Es el goleador Del torneo Pero es un jugador Que genera muchas opciones De gol De manera individual Como colectivamente Obviamente Es un jugador De mucha garra Por supuesto Pelea Lucha mucho Inquieta a muchos defensores Pero él mismo También se crea muchos espacios Y genera Britos es todo punto honor Muchas ganas Muchos deseos Ya Esto se le quita Un poco perdido Porque ya no estaba jugando En esa posición Depende mucho de los centros Este Jaredo Ya no estaba jugando En esa posición Cuando llegó León Si la jugaba ahí Y hoy con tanto tiempo Jugando fuera Se sintió un poco Desenchuchado Trata de ser más Pumas regaló el partido Trata de ser más solidario Pero Pumas fue mejor Y la tuvo Y la tuvo Pero regaló el partido Regaló el partido Además Toluca tiene otra En una jugada Que ya la verá Felipe Pero no hay fuera de lugar Creo que es Uribe Que hace el gol Y el Toluca Contó que no fue mejor El día de hoy En el torneo Ha sido muy buen visitante Y eso le permite ser el líder Está por delante De los dos centrales De Alcova Y de Verón Increíblemente El portero también Demasiado exceso de confianza Exceso de confianza Sobrado Sobrado Y ahí está la sorpresa Vean lo que sucede Ya me imagino La regañada Que le habrá pegado Palencia este portero Porque está Sustituyendo Dándole la oportunidad En lugar del Picolín Palacios Menuda Regañada para Alfredo Solívar Que regaló ¿Qué reacción tuviste Tres juntos Yo No lo puedo decir ¿No? Ahora Toluca Toluca bien José Ramón A pesar de todos los problemas Toluca tiene Lesionados Tiene jugadores Suspendidos Entró en un bache Durante Algunas jornadas Previas a esta Sin Demostrar ese fútbol Tan solvente Tan determinante Pero da la impresión De que a veces no juega nada Toluca Pero es ordenado Se defiende Se defiende Los jugadores tan comprometidos Con lo que quiere Cristante Son muy ordenados Muy solidarios Tanto los atacantes Al momento de defender Paulo Da Silva Que da ¿No? El empuje necesario En la zona defensiva Es un equipo Y un portero Que atravesa O por lo menos Ha demostrado En las últimas jornadas Un buen nivel futbolístico Que es Maravilloso verlo Aunque sea 10 minutos Esa ciña Además ya definido 10 minutos Un toque de balón Con una jugada Desmarca un jugador Pasa una pelota Sin duda Bueno ¿Tienes algo preparado Mario? Sí Una jugada es para ti Con todo respeto Por lo siguiente A mí la Universidad de México Hacía mucho tiempo Mira Esto le llamo ¿Cómo está distribuido El equipo de fútbol? Esto es Ocupar Todas las zonas Todos los espacios Hay referencias Hay jugadores adelante Hay jugadores abiertos La Universidad buscó Por todos lados Mira cómo llega Tiene para llegar Por la derecha Tiene para llegar Por el centro Hay posibilidades de jugar Por eso te digo Que es Es un buen augurio Este equipo va bien Lamentablemente Se equivocó El portero Pero Tenía muchas cosas Por hacer Aquí por ejemplo Llegaron Hasta el fondo Claro Contaron con este portero Que anduvo bien Que paró esta jugada Paró tres Volvieron otra vez A rematar Entonces Pumas llegó Me hubiera preocupado Que no llegara Pero este equipo Va bien Y bueno Lamentablemente fue El error de Saldívar El segundo tiempo El equipo de Toluca Bien compacto Ahora a defenderse Muy compacto No se desordena No se desordena el Toluca Es la característica Que tiene en este torneo Con Cristante El orden ante todo Y eso les permite Repito En el año de su centenario Estar nuevamente Como líderes del torneo Ya llevan tres, cuatro jornadas Que así le hubiera gustado Estar al anterior centenario ¿No? Al equipo que el año pasado Estaba de centenario ¿No? ¿Cuál? En andar de líder Y... Ah, sí, sí, ya ¿Cuál el saguino? ¿Cuál sé? No, saguino Poderosas y gloriosas Águilas en América Poderosas y gloriosas Y gloriosas Sí, eso sí Hay que reconocer Bueno, vamos a escuchar Un centenario bastante Deslucido Deslucido Gris ¿Quién? En América Las gloriosas Las gloriosas ¿Qué van a ser? Bueno, ni modo Todo, así es la vida La vida Bastante gris Pero gris, gris en serio Como el cielo de esta tarde Vamos a escuchar A los protagonistas Del partido de Pumas Y Toluca Y hoy La entrega y la inteligencia Estuvo Por encima de De Pumas Me parece que en ese sentido Es merecido Después, bueno También está la La actuación de De Tala, ¿no? Tala creo que hizo hoy La diferencia Pero es bueno Tener un arquero Que te haga ganar partido De vez en cuando Muchos lo tienen Y nosotros también Fue un error Nos costó el partido Ellos plantearon A su manera Este partido Les salió Nosotros no fuimos capaces De 17 veces Que pateamos al arco Marcar un gol Ellos patearon dos Y marcaron uno ¿No? Pero Pues le salió No hay más que decir Aquí no es de merecer Es de hacer Y ellos hicieron el gol Dos penales Dos penales Claro Donde el árbitro No marcó Nos ven Una ocasión Aquí Un partido Donde El equipo Siempre fue Hacia adelante Un error De nosotros Y nos cuesta El partido Pero bueno Los dos penales Son inevitables Que no los marque Valencia Estaba muy enojado Dice Un error Del portero Pateamos 17 veces Al arco del Toluca Ellos patearon dos Metieron uno Y Pablo Barrera Se llevó De un par de penaltis Sobre todo Una mano Que Felipe No sé si la tenga En cuenta Pero Hubo mano O no Felipe Ramorizo ¿Cómo estás? Hola buenas noches Si hay mano Pero en mi opinión No es deliberada Y hay dos Hay dos manos Que en mi opinión Jorge Antonio Pérez Las califica bastante bien Un par de detalles De parte del árbitro Desgraciadamente El árbitro asistente Lo cruza Y sanciona En un fuera de juego Inasistente Que no era Aquí tiene que amonestar Si cortan el avance Esta es una falta De donde cortan el avance Y tiene que amonestar Luego Viene otra falta Donde si lo sujetan Exagera un poquito Pero si la sanciona También tiene que amonestar Porque cortan el avance Ahora Esta es la mano Que dicen Yo la verdad Si veo mano Pero el jugador Nunca ve la pelota No lleva la intención De jugar el balón La lleva muy abierta Muy despegada No es deliberada Aquí también le pegan el codo Pero tampoco es deliberada No es deliberada La misma que de ayer Esta es menos deliberada Que la otra Ninguna de las dos Las veo como para sancionar Penal Y desgraciadamente El árbitro asistente Aquí Se equivoca Porque aquí les quitan Una oportunidad Más bien Les quitan un gol Gol Les quitan un gol A Toluca En un fuera de juego Que no existía Afortunadamente Para los árbitros Gana Toluca el partido Pero le quitan un gol legítimo Urge la tecnología Urge la tecnología Para evitar Deliberado No deliberado Criterio del árbitro No fue mano No fue mano La tecnología José Ramón En si es deliberado La fuera de lugar No la del fuera de lugar No la del fuera de lugar Sí Lo de León de ayer También Y en las manos Lo van a poner en las manos A las manos ¿Cómo? Dejarle criterio al árbitro José Ramón Entonces que Figo diga Que ahí metan la tecnología Todas las manos Son penalti Bueno entonces ya no pongan árbitro Con ninguna mano Que pongan Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que pongan una computadora Que pongan un robot Un robot Y esté alguien ahí Apretándole los botoncitos Y marcando como árbitro Ahí en un palco Pues una Sí claro En este tipo de casos El árbitro Es el que decide Si es deliberado O no deliberado Así es que Yo en mi opinión Ninguna de las dos es penal Yo creo que hizo bien Jorge Antonio Pérez En no sancionar Ninguno de los dos penales Y ahí se queda La manchita Que corren con suerte Porque gana Toluca Pero le anulan un gol ¿Qué vas a hacer Felipe? Si ya se quedan sin árbitros ¿Mandé? Si se quedan sin árbitros En el fútbol ¿Por qué? Van a arbitrar las computadoras ¿O qué? Árbitro robot No creo Los van a inventar Vas a ver Los van a inventar Los rusos Los van a inventar No creo Ya están preparando Ya están preparando Ahora que vayas En las confederaciones Vas a ver unos adelantos Ahí vamos a ver Varias cosas nuevas El niño que va a ir A las confederaciones Va a ver Se va a pasar Quince días en Moscú Ojo Ah no Esto es verano Que pusieron la quiniela ¿Quién? Nosotros Pumas Lo único Sague El antipuma Todos fuimos Bueno Mario Carrillo Puso empate El antipuma Analizo las cosas como son Tengo fe en el Toluca Ah por el dato de Borgetti Sague Pero fue mejor Pumas Aguiño Hoy me fue mal Sí, reconozco Sí, jugó Tuvo más opción Como dijo Crisante Tuvimos en Tala En Tala Sí, la figura Y Palencia también dice lo correcto El fútbol no es de merecimiento Es de metérsela Contundencia Cosa que le está faltando a Pumas Pero ahí está Claro Así es